Hola, me llamo Lupita. Me encontraron hace un tiempo escondida en una cuneta cerca de un lugar que se llama Concordia, donde hay mucho pero mucho bosque y casi nada para comer. Estaba cachorrita y tenía mucho miedo y frío. Recuerdo que llegué allí cuando nos botaron con mis hermanitos. Yo empecé a buscar a mi mamá o algo para comer y caminé mucho hasta que me perdí. Cuando me di cuenta, salí corriendo a buscar a mis hermanitos, pero ya no estaban. Nunca más los volví a ver, me sentí triste un tiempo y a veces los recuerdo. El señor que me recogió me daba comida y me cuidaba. Yo vivía en un garaje con algunos perritos, allí crecí. Me operaron y luego, cuando éramos muchos, me llevaron para un albergue donde comparto mi pieza con otro perrito que se llama Lucho. En el albergue ha sido bien, me dan comida y me ayudan para aliviarme rápido de la piel y a veces me sacan a pasear. Sin embargo, yo quiero un hogar, una familia de verdad. De mí, dicen que soy un amor de perrita, que soy muy tierna, la verdad me apego mucho a los humanos y me gusta estar cerca para cuidarlos. También soy juiciosa y obediente. Espero que alguien se anime y me lleve a vivir a su casita. Prometo cuidarlo y darle muchas alegrías.